¿Qué tal? Este es un corte informativo de Deportes Tele Yucatán, te informa. Este estadio es un estadio que le han invertido, que le han mejorado los baños para la afición, los vestidores, etc. Pero es la afición de Mérida, la afición de Yucatán y el propio proyecto del club merecen una infraestructura mejor que la que tienen el día de hoy. El titular de las dos divisiones más importantes del fútbol mexicano reconoció el esfuerzo que durante siete años ha realizado la directiva de los ciervos encabezada por Rodolfo Rosas, ya que señaló que a diferencia de otras directivas yucatecas, esta no ha tirado la toalla. Podrán seguir compitiendo, podrán seguir haciendo un gran esfuerzo, pero repito, la afición no merece que vengan a una instalación como esta. Están haciendo un esfuerzo, han mejorado muchísimo. De la última vez que yo estuve, el alumbrado ya mejoró, los baños son totalmente diferentes. Ya creo que cualquiera de nuestra familia puede utilizar estos baños. El terreno de juego sigue estando impecable, los vestidores son otros totalmente, pero creo que un proyecto importante y una afición importante, tanto como el que está haciendo la directiva, como la de, como la afición de Mérida merecen, merecen algo más que lo que tienen hoy en día. Al preguntarle si hoy, tal y como se encuentra el estadio Carlos Ituralde, podría ser sede de la Liga MX, Enrique Bonilla fue categórico y respondió que en definitiva no es lo que se busca en el circuito. Pues hoy lo podríamos apoyar si fuera el caso, pero no es lo que se busca en la Liga MX. Muchísimas gracias por acompañarnos en este corte informativo de deportes. Continúa usted con la programación de Tele Yucatán.